Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video tutorial de cómo descargar el Glandef Auto Edición Platino con voces de Mario Castañeda y Sasa Grey Actualización 2020 Crackeado, más 30 links, solo salten publicidad y cortense los huevos. ¿Pero qué dices, hijo de perra? Eso no es cierto, me estás mintiendo, maldita perra, ya lo descomprimí, y no me aparece ni una mierda, jodete, hijo de perra, monotrastás, hijo de la concha de tu puta perra, ya encamotada madre. Muy bien, respeten. ¡Gracias!